Bueno, pues estamos ya de vuelta después del repaso a las principales noticias de este día. Una de ellas, obviamente, ha sido la noticia del fin de semana, una de esas noticias amables, con las que podemos regresar el lunes. La celebración de la séptima cita con el mundo de la gastronomía, de la enología, del producto, que se ha dado cita en la villa de Teguise, insistimos por séptimo año consecutivo en el Festival Saborea Lanzarote, que depende del Cabildo de Lanzarote, con la colaboración del Ayuntamiento de Teguise, del Gobierno de Canarias, y creo que también, ahora lo podemos comentar, del Estado, cuya secretaria de Estado estuvo presente este fin de semana, también el sábado, en la villa de Teguise. Vamos a hablar de ello, y es una muy buena excusa, además, para, a partir de ahí, hablar del sector primario. Lo haremos con el consejero del área, en el Cabildo, y de promoción económica también, Antonio Morales. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y muy bienvenido. Muchas gracias. Lanzado después de un fin de semana, ajetreado, porque, en fin, el trabajo entre bambalinas es tremendamente duro, pero el balance de bote pronto, es lunes por la mañana, todavía nos han hecho muchas cuentas, muchos resultados, pero el balance de bote pronto del Festival Eno Gastronómico, ¿cuál puede ser, consejero? Bueno, pues positivo, porque, afortunadamente, el incremento de personas se ha notado, desde el sábado al mediodía, ya en comparación con el año pasado, pues fue bastante, hubo mucho más afluencia que en años anteriores. El domingo lo mismo, la gente estuvo bastante distribuida durante los dos días, quiero decir que no fue agobiante, como en otras ocasiones, sobre todo en la parte del domingo. Y bueno, y los datos, ya en la venta de tickets, pero que a mí, los tickets están bien como referencia, pero me centro más y me gusta más cuando los productores o los restaurantes te comentan que el sábado se quedaron, habían hecho el sábado para los dos días, y el sábado por la tarde, sobre las seis o siete días, se quedaron sin producto, eso es importante. Entonces, la conclusión y el balance por parte del cabildo y el nombre de Sabore Lanzarote, pues es positivo, y quiero agradecer a todos, a todos los que han hecho posible que el proyecto Sabore Lanzarote se haya consolidado en esta isla, y en este momento sea un referente, no solo en Canarias, sino también a nivel de España. Esto último, siempre he dicho por la gente forastera que nos visitó, no he dicho, evidentemente, por nosotros. Sí, sí, es cierto, yo que he estado en contacto además con periodistas que han venido de fuera y otra gente, o sea, es, pues claro, uno se le hincha el pecho, ¿no?, cuando hablan bien de su tierra, de su lugar donde está, y efectivamente estos días, en este ámbito, que no es un ámbito menor, la movilización económica ha sido, pues, un ánimo, un ánimo positivo, ¿no?, de la gente de fuera, de periodistas que han llegado de otras islas, de la gente de Segovia, de Logroño, de La Coruña, de Cambrils, y a fin de cuentas, eso también nos interesa, porque probablemente, a lo mejor nunca va a venir aquí un turista solo a comer, pero que se sepa que además de todo lo que tenemos se puede comer bien. Claro, por eso lo que insistimos es que en Lanzarote hay un buen producto local, hay una buena gastronomía, unos cocineros que se han formado y están cada día más concienciados que es fundamental, pues, trabajar con producto kilómetro cero, y luego los productores que están haciendo un trabajo desde la agricultura, el ganadero, el pescador, tremendo, porque cada día más el producto sea de primera calidad. De Canarias se movió mucha gente, afortunadamente, algunos venían a conocer el evento, e incluso a conocer a productores y a cocineros. Creo que es muy importante el que se conozcan, el que nos conozcamos, y el poder intercambiar opiniones, los problemas de cada uno de nosotros, también las cosas buenas de cada uno de nosotros, y esa es la idea que estamos teniendo, por eso aquí han venido destinos de otros lugares, y nosotros estaremos también el próximo año algunos de esos destinos, acompañados, evidentemente, con cocineros y con productores, como llevamos haciendo hace algunos años. Bueno, comentábamos en las muchas entrevistas que hemos tenido estos días, que desde el primer festival hace, pues, esos siete años hasta este, entre otras cosas, pero también gracias a que se han interconectado, pues los unos con los otros, los del sector primario con los restauradores, a que la gente ha empezado a creer más en el producto de Lanzarote, a que, bueno, pues se ha motivado y ha dicho, ostras, pues mira, si resulta que se cree más en el producto de Lanzarote, voy a lanzarme a producir y a ofertar. Se han generado más de 200 empresas o autónomos, desde el primer año hasta este, que serían artesanales, se han ido a Tutiplén, cerveza, el vino, pues también se ha mejorado en calidad, mermeladas, los agricultores están cultivando hasta los brotes estos famositos que ponen en los platos. Quiere decir que estas cosas, al final, se deben de visibilizar porque es el objetivo y el motivo principal, lo de las tapas, lo de los tickets, pues está muy bien, lo pasamos fenomenal el fin de semana, pero en el fondo está todo esto. Esa es la clave, la clave tiene que ser, debe ser, y es el fundamento y la razón del proyecto que el producto local tenga vinculación con la gastronomía y precisamente este evento, los eventos no se hacen para ganar dinero esos días, se hacen precisamente para promoción y como bien dicen, se han quedado muchas empresas de transformación de productos, muchas de las cervecerías, queserías, bodegas, pero también transformadores de la mermelada, los que están haciendo queso, los que están haciendo postre con producto local de la tierra, como puede ser con la propia batata o con la propia papa, y bueno, ahí sí la administración ha estado y sigue estando, por un lado, para no ponerle problemas, sino facilitarlo todo lo posible, y por otro lado, con líneas de ayuda, no para subvencionarlo eternamente, pero sí para que cuando inicie la actividad tengan colaboración por parte del Cabildo. Por eso, una línea que se llama Agroalimentaria, la hemos pasado desde hace dos años de 50.000 euros, que era la partida, a 150.000 euros, y este año la propuesta va a ser que se aumente porque hay mucha gente que está apostando por este tipo de emprendeduría, empresa, y desde luego nosotros tenemos que estar al lado de ellos, porque en definitiva, crea puestos de trabajo, que los tienen, dos, tres, cinco puestos de trabajo, genera economía, genera alternativas a lo que ya tenemos tradicional y consolidado en la isla, hombre, y tenemos emprendedores, y luego que esa gente ponga en valor el producto local que a la vez lo vinculamos para mantener el paisaje, pues mira, yo creo que tenemos todos los mismos, si es cierto que tenemos que querérnoslo más, porque, bueno, siempre se tiene que discrepar, tenemos que hacer reflexiones y debatirlas, pero cuando tú ves a la gente que viene de fuera, de La Palma, de Gran Canaria, de Tenerife, que lo estuvieron, periodistas, críticos gastronómicos, pero también restaurantes o cocineros que vinieron solo para conocerlo y para conocer a productos de la isla y a los propios cocineros, pues qué curioso que hablan maravillas, son ellos los que dicen, oye, esto se podría hacer en cada una de las islas, esto podríamos entre todos conocernos más e intercambiar, entonces vamos a ver si seguimos concienciando a la población de que Lanzarote es fundamental el proyecto, independientemente de quién lo lidere o independientemente de quién está al frente en un momento determinado. Madrid responde, Canarias responde, consejero, ha costado mucho, los principios eran un tanto dubitativos, porque, en fin, todo cuesta dinero en esta vida, hay un festival de estas características, desde luego también, y ahí tienen que estar Canarias y ahí tienen que estar Madrid, ha estado la secretaria de Estado de Turismo este fin de semana, la señora Sian, pero, por decirlo de alguna manera, ¿se ha pagado el pasaje? ¿Nos ha dejado aquí algo? ¿Ha venido nada más que a cortar la cinta? No, nosotros tuvimos una reunión, digo nosotros, bueno, el Cabildo fui yo a esa reunión, porque se la solicitamos, porque queríamos plantearle un nuevo producto que se está planteando desde Sabor de España. Sabor de España, sabes, que cuelga de la Secretaría de Estado de Turismo y ellos también son colaboradores. Entonces, a través de esa reunión en la que fuimos a plantearle, bueno, ya hablamos de gastronomía, hablamos de producto local, vinculado al paisaje, se va estabilizando y ya tiene un recorrido, pero queremos crear nuevos productos, vinculados a las tradiciones, a la cultura, al patrimonio histórico. Entonces, afortunadamente, ella lo vio y ella fue la que nos transmitió de que es una de las pocas cosas en las que nos podemos diferenciar del resto de territorios o del resto de destinos. En esa reunión, pues, le invité el nombre del Cabildo a participar en Lanzarote y cumplió con su palabra y estuvo. No le pedimos dinero, lo que queríamos es que ella lo viera. ¿Y qué le parecía? Aparentemente se fue encantada, le pareció muy bien, nos animó a seguir trabajando. Y bueno, y si aproveché para decirle que sepa usted que ahora le mandaremos el proyecto para que el año que viene, hablamos del proyecto sobre Lanzarote, no solo el festival de Teguiza, sino que todo el proyecto saborea, que el Ministerio o el aceite de Estado se pueda mojar económicamente hablando o con otra serie de recursos que nos pueda aportar. Y luego el Gobierno de Canarias, efectivamente, tanto turismo como agricultura ponen un dinero importante, al igual que todos los patrocinadores y colaboradores a los que les damos la gracia, a mí también Teguiza, porque si no, con el Cabildo solo sería bastante cuesta arriba. Bueno, pues esto, sin embargo, no nos debe hacer perder de vista, que hay otras cosas muy importantes, el propio sector primario del cual es el responsable. Comentábamos antes que hay asignaturas pendientes en el sentido de recuperar espacios que todo el mundo coincide que deben de ser vitales, que es verdad que nadie le pidió permiso, le preguntó a nadie hacer esos gran complejos y todas estas cosas, pero ya que están hay que usarlas. Y son, digamos, cosas que yo no sé si tiene consejero en agenda, complejo industrial, granja agrícola, recuperarlo, ponerlo a servicio de la gente. ¿Cómo están esos proyectos? Sí, bueno, la granja, por empezar por el final, ya estamos haciendo los remates de mantenimiento que eran necesarios, después de mucha lucha y muchos avatares, pero, en fin, lo hemos solucionado y estamos con los mantenimientos. Proyectos presentados para ver si en breve ya nos dan autorización y hacer las obras gordas que necesitan. En cualquier caso, por ejemplo, el matadero, ya se van a empezar a hacer obras porque lo necesitamos y porque así nos lo solicita y nos lo exige la normativa. Por lo tanto, en breve, y cuando digo en breve, posiblemente ya se empiece en este mes de diciembre a hacer una serie de actuaciones. Con respecto al complejo, bueno, el complejo ha tenido sus dificultades porque se hizo de aquella manera en su momento. Las normas han cambiado mucho y ya tenemos unos informes en la mano. Estamos trabajando con el de la depuradora, estamos trabajando con el infraestructural de dos de las naves. Está en marcha, como saben, la quesería y también estamos esperando a sus informes para poner en marcha la bodega porque en momentos de que haya bastante cantidad de uvas, lo puedan utilizar, hemos determinado, aquellos que lo consideren, pero que también sea un sitio de obligado, que se pueda visitar, que la gente del hotel con obligación visita cuando venga a la isla, evidentemente haciéndolo atractivo, porque bueno, es una carretera la que cruza de Uga hasta Teguise, una carretera con mucho tráfico y sobre todo de turismo, cosa que también ayer, este fin de semana en Teguise, se notó en la campaña que se ha hecho a través de los hoteles, principalmente porque, bueno, mucho turismo visitando y participando en los talleres y creo que fuiste testigo de ello. Sí, venía gente ya informada. Exactamente. Pues, ¿qué otros proyectos tiene de cara al futuro? Bueno, pues ahora estamos trabajando mucho, y cuando digo trabajando también ya con proyectos en manos, que es el agua, a ver cómo podemos llevar el agua para aquellas personas que necesiten, principalmente pues aquellos que se dedican exclusiva a esto. Digo esto porque siempre hay que matizarlo, porque por algún lado tendremos que pensar. Entonces, como todo lo que se inicia, pues cuesta, eso por un lado. El abaratamiento del agua para los profesionales, la idea es bajarla alrededor de 20, 20 y pocos céntimos, en eso estamos trabajando. La mejora de señalítica y de caminos rurales, que en algunos casos están en muy malas condiciones. Es una producción, seguir colaborando con el sector primario, pues desbloqueando asuntos que tengan que ver con ayudas europeas, concienciando, esto es muy importante, aunque parezca una bubería, porque sabe usted que hemos hablado del POSEI mucho tiempo, hemos hablado del REA mucho tiempo, pero ahora lo importante es que el sector, el agricultor, ganador, pescador, reciba ese dinero en tiempo y forma, fundamental, porque estás contando con un dinero que al final se tarda un año en llegarte y no todo el mundo tiene capacidad de aguante para mantenerlo. Y es fundamental que sea profesional, que el sector se profesionalice. Por eso estamos haciendo mucho hincapié en la formación, en la información, en la colaboración con ellos, para que cada día más se profesionalice, en el sentido, eres empresario, por lo tanto, también tienes que tener tu día de descanso, también tienes que tener tus empleados, por eso el producto tiene que tener una validez y por eso tenemos que insistir en la formación con el sector, entre otras tantas cosas que, bueno, te puedo pasar el listado para que tú, de vez en cuando, puedas ir informando a la población. Pues estaremos de saludos encantados. Consejero, muchísimas gracias por haber venido hoy lunes después de un fin de semana de dolor de pies. Muchas gracias. Claro, gracias a ustedes por ser testigos de este evento y por apostar, evidentemente, por los proyectos de Saborell Lanzarote, que insisto, es un proyecto de todos, de toda la isla, en un proyecto de personas. Y permíteme que agradezca a todos los colaboradores, a todos los patrocinadores, a todo el personal que ha estado trabajando durante meses para que el evento salga adelante, a todos los que montaron el fin de semana en Teguise y los que colaboran con Saborell Lanzarote, de forma especial al personal, tanto la Consejería de Promoción Económica del Cabildo y los departamentos que han colaborado, como del Ayuntamiento de Teguise. La coordinación ha sido magnífica en ese sentido para poder sacar adelante este proyecto. Muchísimas gracias. Un placer, buen día. Gracias. Bueno, enseguida completamos la propuesta. Será ya en el tiempo de Tertulia, en la que seguiremos hablando seguramente de esta cuestión, porque supongo que habrá en estos dos fines de semana también en Teguise. Hasta dentro de un momento. Teguise. 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 Gracias por ver el video.